Somos parte del presente de Colombia y encantemos que el futuro es ahora. Estamos contigo porque tus puntos son nuestros retos. Somos universidad de San Buenaventura. Cuando el Museo de Anteca comenzó su nueva sede hace cuatro años, sus ocho mil esculturas fueron enriquecidas con 60 obras del maestro Fernando Botero. Veinte obras son personales y 23 esculturas monumentales. La generosidad del maestro Fernando Botero permitió que la idea de ampliar el museo se pudiera conseguir y así construir la plazoleta donde se pueden exponer todas sus obras. Desde aquí les saludo para hablarles un poquito de las acciones que tiene el bienestar institucional de la Universidad de San Buenaventura en el área de desarrollo humano. Les cuento que en este momento tenemos en el campus de Bello, Angélica Peláez, una estudiante de la Universidad de San Buenaventura en el área de desarrollo humano. Ella nos va a contar un poco de qué trata, cuál es el objetivo de esta área y cómo se han desarrollado estos ocho proyectos. Hola Angélica, cuéntanos. Hola Lisa, ¿cómo estás? Estamos aquí desde la sede de Salento en el campus universitario de la San Buenaventura. Te cuento sobre el objetivo del área de desarrollo humano. Este busca desarrollar al ser humano íntegro desde sus áreas sociales, individuales, personales y laborales. ¿Cómo lo hace o a través de qué lo hace? De estrategias y programas que fortalezcan todas esas capacidades y habilidades, que permita adaptarlo a ese entorno que es la universidad y también a la comunidad. Te cuento que para la materialización de ese proyecto, el área de desarrollo humano cuenta con ocho proyectos. Te menciono algunos, hablamos de Transformarte, que es un grupo de líderes o está enfocado a aquellas personas que tienen estas habilidades de líderes. Entonces nada, vamos a fortalecer estas cualidades para que ellos se puedan desenvolver en el ámbito laboral y en la comunidad. Que sean líderes propositivos, activos, nada de reactivos, no queremos personas que no propongan, que estén calladas, no. Mucha gente, mucha creatividad, mucha innovación. Tenemos también los seminarios que ayudan a desarrollar y fortalecer habilidades en el campo laboral. La feria, otro de los proyectos es la feria del talento bonaventuriano, que está orientada hacia docentes y personal administrativo de la comunidad bonaventuriana. ¿Qué buscamos allí? Que ellos expresen el arte que poseen, que desarrollen esa creatividad e innovación en toda el área, pues en toda la universidad. Tenemos también el encuentro de familias bonaventurianas, no es solamente de personal administrativo, no, de todos, de todos, de todos los que somos bonaventurianos. Docentes, estudiantes, personal y lo que hace parte también de alrededor de la universidad. Contamos con ciclos de relajación, todo eso en pro del desarrollo del ser humano. Entonces, claro, conocerse a sí mismo, encontrarse, tener un espacio de relajación, ya porque manejamos el estrés de lo académico, lo laboral. Entonces, nada, que las personas se sientan relajadas y a gusto en un momentico. Nada, Elizabeth, te dejo aquí en la sede de Salento, siga allá en San Benito que tenemos más información del área de desarrollo humano. Angélica, muchísimas gracias, pero no me encuentro en este momento en la sede de San Benito, sino que estoy en la plaza de Botero. Y es que acá podemos encontrar lugares muy especiales, el Museo de Antioquia, el Palacio de Cultura, la Estación del Metro y el Hotel Nutibara, que es uno de los lugares turísticamente más visitados y que sobre todo podemos contarles a todo el mundo que es patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. Y desde aquí nos vamos para San Benito, con Stephanie Castrillón, que nos va a contar quiénes son los beneficiados con esta área de desarrollo. Hola Elizabeth, muchas gracias por invitarme a Conexión U. Estamos aquí en San Benito, de la Universidad de San Buenaventura. Les cuento que los que nos beneficiamos con estos planes somos los mismos estudiantes, son los empleados, los docentes y las mismas familias de nosotros los estudiantes. Depende del proyecto, ya sea las caminatas ecológicas o ya sea en la Feria del Talento, que es donde los docentes nos muestran sus artes y sus pinturas, lo que nos quieran mostrar. Nos pueden encontrar aquí en San Benito al Grupo Transformarte, que les vamos a brindar la información necesaria. Y nos pueden encontrar también en www.usbmed.edu.co. En Talento nos pueden encontrar en el bloque de aulas, en el piso 3. Muchas gracias Elizabeth por invitarme a Conexión U. Muchísimas gracias al área de desarrollo humano por habernos resuelto tantas inquietudes. Yo me despido desde acá, desde la plazoleta de Botero, un espacio para la exposición de un gran número de esculturas. Y esto es Conexión U, un programa para vos, vos que sos la universidad. Chao. 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 Chao.